Primero juego de pretemporada, primero juego de pretemporada, vamos arriba. Eso mi gente. Vamos preparando, preparando. Vamos preparando. Ah, rutina, rutina pretemporada. Pre-game rutina. Eso, gore. Ah, Moreno. Eso. Ay, 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 pre-game, gobecito. Ay, 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 ay. López, López. Ay, ay. Fermín, Fermín. Pre-game, pre-game. Eso. Vamos arriba. Oh, Mario también, activo. Vamos arriba. Ajá. Eso es, vamos arriba. Oh, Fajardo. Oh, merci, merci. Otro lado. Muy bien, muy bien. Eso, Fajardo. Oye, no me la llevé porque… le faltaba un par de puntos no me la lleve porque estaba un poquito descargada le faltaban un par de puntos le faltaban un par de puntos le faltaban un par de puntos en primera base hey baby fuerte todavía no ahí está vivo o muerto hay muerto se murió difícil yo no sé cómo hacer esa ahí se le fue ño 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 no 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 un día en el terreno y ante el juego me roba, y una casita, una casita, vamos arriba, ultima ala ala donde donde donde? tengo una casita que te pasa? eso, eso es el condición de balde spin de sábado ah ja condición de balde spin haja spin 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 onение punta salsa caliente salsa caliente Sentir Right spun spin spin pin,� Salt 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 Sal Salt Salt Salt, Salt 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 Eso pendiente Ah no vamos a empezar vamos a hacer juego pretemporal Vamos arriba, vamos arriba, éxito Tigrosan, vamos arriba, aun que, aun que hacer, mira los fanáticos, eso, este público está enterando, eso, esos públicos, regresamos, regresamos, repare, lo que está haciendo, está la baja, está la baja, por equipo, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Alfredo Marché, Pervin también, en el campo, ya temporada pasa rápido, o sea, tiempo pasa rápido, regresamos pretemporada, pretemporada, disfrutes, disfrutes ustedes, disfrutes ustedes, vamos arriba, mi gente, adonde la cueva, cueva, la mayoría de los coches tenemos aquí, perdón, No me gusta, preñas, hay que hacer, 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 Juan Santander, Juan Santander, Juan Santander, Juan Santander, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 77? Es para la práctica Ah, ok Ah, vamos, vámonos Hay que hacer, hay que hacer, vamos arriba Ahí va. Hola Vinza. Hoy tengo la bolita y el maestro tobillo. ¿Cómo lo siento? ¡Ay, ay, ay! Vinice. ¡Ay, Vinice! ¡Ay, Vinice! ¡Saluda, saluda, saluda! Saluda Gori, allá de Licea, gente de Licea. Amigos, pero enemigos en el fuego. Usted estaba allá, pero amigos, pero enemigos. Gracias. ¡Gámbate! ¡Disfrutes! 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 ¡Juego! ¡Disfrutes! ¿Verdad? ¿Dónde están? No llegan como el año pasado. ¡Listo! ¿Calentaste? ¿Entiendes? No, no lo entiendo. Dígame. Si hay chance, robamos. Hay que robar. Y si no hay chance, buscamos el chance y robamos también. ¡Ay, ay, ay! Ya tú sabes. ¡Éxito! Hay que hacer, hay que hacer. Hay que hacer las chances. Hay que hacer. ¡Ay, ay, ay! Hay que hacer. A Juan-san. Aunque pre-temporada. Hay que hacer. Hay que hacer. Hay que hacer. Eso es. ¡Vámonos! Pre-temporada, pre-temporada, pre-temporada. Ya levantaste, levantaste. Ya levantaste, levantaste. Este Juan-san. ¡Pam! Levantaste, levantaste. Eso, eso. Pre-temporada. Vamos arriba, miren. Ay, 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 ay. Vamos a ser conciosa. ¡Gambate! ¡Gambate! ¡Gambar y macho! ¡Gambar y macho! ¡Gambar y macho! Vamos arriba. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Coche tercera? ¿Vas a hacer coche tercera? ¿Vas a hacer coche tercera? ¿En serio? ¿Vas a hacer coche tercera? ¿Ever a coche tercera? ¿Ever a coche tercera? ¿Se va a hacer coche tercera? ¿Si? ¿Cómo tú tienes agua así, loco? No. No creo. No creo. No creo. No creo. ¡Ey! El mejor equipo gigante de Zipao. El jersey viene con el barrio. Ay, 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 ay. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muede ser eso! ¡Ah! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba mi gente! ¡Mi gente! ¡El gigante! ¡El estirado! ¡Aún que perdiste en bola! ¡Vámonos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Existo! ¡Gámbale! ¡Existo! 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 ¡Desfrute! ¡Desfrute! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay que hacer! ¿Quién va a hacer ampaya? ¿Bardy Spin? ¡Arbitre! ¿Bardy Spin? ¡Bardy Spin va a allá hoy! ¿En serio Pimentel San? ¡Sí! ¡Bardy Spin está allá! Esto es lo que parece ampaya con la barriga ¡El mismo baile! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Parece! ¡Qué es lo que dice! ¡Mira! ¡Ay ay ay ay! Hay que mejorarse, hay que mejorarse! Renovación hay que mejorar Hay que mejorar Vamonos. Vamos arriba Armentero. Si, si, si. Vamos arriba. Buena, buena, buena. Caballo se va a bailar. Vamos arriba. El trazo se lo cambiaron. Si, si, si. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. Primera base llevo. Buena, buena, buena. Vamos arriba. Primero bateo. Alfredo Martez. Vamos a hacer Venezuela. Vamonos. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Hay que hacer. Hay que hacer. Gozar la vida. Pampala. Vamonos, vámonos. Alfredo. Es de aquí. Ánimo de mí. Ho, 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 ho. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Sigue los sigos. Fonse. Hola. Mi hermano. Usted sigue ahí. Lo vi gozando ayer. Pero después del quinto. Como que nos gozó mucho. Vamos, Fonse. Vamos, vamos, vámonos. Este es Fonse. Vamos, vámonos. Este es. Vamos arriba. Este es Fonse. Este es Fonse. Sigue los siguen ahí. Síguene. Vamos, vámonos. Ahí lo voy. Vámonos. ¡Vámonos. Ahora vuelen más. ¡Vámonos. Méndale, compueno. Vámonos. Vámonos. Defezo. Vámonos arriba. ¡Vámonos arriba! Fue el tiempo ya gán tarde, Ø. Dú. ¡Fanático! Vamos arriba ¡Corre, corre, corre! ¡A carrera, carrera! ¡Eso! Aunque es pretemporal. ¡Vámonos! ¡Aleguría, positivos, energía, Pampara! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Para la cámara! ¡Prendía! ¡Prendía! ¡Eso es! ¡Corriendo, corriendo! ¡Agua, agua! ¡Vamos! ¡Firme! Buen swing, buen swing. ¡Buena, buena, buena! ¡Eso es, eso es! ¡Carera, carera, carera! ¡Buena, buena, buena! eso es otro carrera carrera ah buena buena llega pingy eso es Willy-chan ah buena ah buena 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 ah Willy-san llega Poyona ah Willy-san ah Willy-san a ver, a ver, a ver eh Martí eh, 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 eh Martí vámonos otra carrera carrera, carrera, carrera ah buena, buena, buena eh Martí rrrrr rrrr 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 rrr ay ey c'est ris poés está bien, está bien está bien está bien está bien Moisés dile que te mande el video que está ahí está bien está bien voy a batear voy a ir ya seca vamos a batear vamos arriba hay que visitar más para el coche primera vamos mascarilla mejor como sea vamos arriba vamos allá vamos a hacer esa de nuevo vamos a hacer esa de nuevo vamos arriba este paso por tirar plan duro si hubiese sido yo claro este soy 5 es el 5 son los días ah bueno bueno piquezame 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 como yo pienso así piquezame mejor para ser sano piquezame piquezame joguezame piquezame piquerezame need a gimnasium esquezame viel pa piquezame 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 Vamos arriba, ya está, eso. Proximo inning. Cuarto inning. Va a entrar. ¡Ah, bueno. Power, power. Bueno, bueno. ¡Barteate. Bien, bien, bien! ¡Ale! ¡Buenos, buenas, buenas! ¡Ale, buenos, buenas! ¡Buenos, buenas, buenas, buenos, buenas! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Ale, ay, ay! ¡Qué tal! ¡Electrolitis! ¡Hay pulpar grande de Pequero San! ¡Electrolitis! Vamos arriba, vamos arriba, mi gente. Vamos, vamos, vamos. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahí, 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 ahí. Robaron a ti, entonces pues. Vamos arriba, Manuel de Defensa. Vamos arriba. Hay que hacer, hay que hacer. O pero haciendo encendido, tercero coche, tercera encendido. Ya lo usamos. Mandando mucho. Todo el mundo es bajón. O esta buena, cuatro carreras, ¿verdad? Tenemos. Hay que hacer, hay que hacer. Hay que hacer, seguir así. Vamos arriba, seguimos a hacer. Hay que hacer. Sí, verdad, sí. Heavy, heavy. Ese floc que tiene mequinita ahí. Ay, 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 heavy, heavy. Heavy, heavy, heavy. Suíde, suíde, suíde. Suíde, ¿cómo es el dinosaurio? ¿Cómo es? El suíde de los dinosaurios. Hay que hacer. Hay que hacer, hay que hacer. 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 Ah, bueno. Muy lindo. Está bueno. Increíble. Yo también lo voy a hacer. Si tuviera una señora, parece un brindos a la verdad. Increíble. 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 ¿Cómo es el patimongo hoy? Ah, es el patimongo. O si me enseñe. Patimongo, blanco, aguacate. Oh, oh. Oh, oh. Y mucha asa a fa que brinda. Y mucha asa. Así como él ve, tiene mucha asa. Ay, 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 ay. Levantó. Mandapá y baile. Eh, buena, buena, buena. Osito se llama. Bueno, vámonos, vámonos. Vamos arriba. Ay, buena, 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 buena. ¡Buenos amigos! ¡El gigante del Cibao! ¡Buenos! ¡Eusetasan! ¡Buenos! ¡Eusetasan! ¡Eusetasan! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Lembozaa! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ese es! ¡Claro! ¡Urenia San! ¡Lopez San! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Chichotay! ¡Chichotay! ¡Cayotay! ¡Vamos! 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 ¡Fculpysado! ¡Gayotá! ¡Geibimos! ¡Fullpysado! Estızgamos a disfrutar! ¡Que se van a trabajar! ¡Es beico SRI! ¡Ja! ¡ bize tiene que ir! ¡Martcy! ¡Weence! ¡No Bardzoan! ¡Seguiremos! ¡Buenos! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, Mart mesures! ¡Vamos! ¡Voco en 2016! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Pegasar! ¡Bueno Polini! ¡No sé si se ha roto! ¡Otra carrera! ¡Otra carrera! ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Hay que hacer! ¡Vamos arriba! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡No! ¡Seguimos! ¡No hay que ir a salir! ¡No hay que ir a salir! ¡No hay que ir a salir! ¡Eso es eso es! ¡Bueno! ¡Pime en Tercera! ¡Oh García! ¡Bueno bueno! ¡Bueno bueno bueno! ¡Eso es eso es eso es! Vamos arriba, 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 López, 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 López saco López saco López saco López saco Que comienzo López Tu no duermes hoy Bueno López Ojalá que si Yo no Yo no Yo no Aquí si pero López 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 El premio del no periódico López Bueno Seguimos Vamos Bueno Seguimos Buena 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 Hay que hacer Hay que hacer Vamos Vámonos Buena 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 bueno 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 sigue 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 arriba gigantes y vamos eso es eso es buena buena vamos vamos ahora César, bueno bueno García Moreno y Frank Rindin vamos arriba vamos arriba buena 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 que rico Puerto Rico no 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 vamos arriba buena 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 eso es eso es Quimza, anima anima buena 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 seguimos seguimos ay ay buena buena buena, juegala, vamonos se quedaba como sueño seguimos Quimza no 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 mejor hay que hacer 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 vamos arriba seguimos hay que hacer hay que hacer vamos arriba vamos arriba seguimos